El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. Luego de determinarse la clausura temporal de la clínica Dávita Sass, ante el brote de una bacteria detectada en su servicio de hemodiálisis, la Secretaría de Salud Departamental dispuso de una línea para atender las inquietudes de los usuarios. Quien tenga alguna inquietud, nosotros la responderemos en nuestro teléfono celular 321-394-4078 y al correo electrónico vigilanciavalle.gmail.com Ese teléfono está abierto 24 horas al día. La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Salud, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio, adelantan las investigaciones frente al brote. Se ha presentado un brote en una unidad de hemodiálisis, donde hay relacionados 700 pacientes, de los cuales 130 están sintomáticos. Los pacientes, 62 de ellos, el 50%, tienen contaminación por una bacteria que se rellama la Ralstonia piquetti. Es una bacteria que tiene tratamiento. Ha obligado a la hospitalización de 14 pacientes, 14 pacientes que están siendo manejados por sus EPS y que están en este momento en condiciones estables. Se trabaja para evitar un número mayor de infectados. Hemos tomado una medida temporal de cierre preventivo a la clínica Davita, en sus dos sedes, norte y sur, y estamos solicitando la concentración de los pacientes sintomáticos en una de ellas, y hemos llamado las EPS relacionadas, porque las EPS son las relacionadas de la salud de los pacientes, para que reubiquen sobre todo los pacientes que se les hace hemodiálisis a través de fístula. La unidad de análisis busca la fuente de contaminación. No sabemos la fuente precisa, pero está relacionado con el catéter de la diálisis. Podría estar en el plástico, en alguno de los insumos que se maneja. Se ha hecho un seguimiento a todos los medicamentos que reciben estos pacientes. No hemos encontrado en este instante una fuente precisa. Por eso hacemos el cierre. La investigación administrativa determinará responsabilidades frente a la situación del centro y el reporte tardío de los hechos. Esto empezó el 11 de diciembre. La Secretaría Departamental de Salud fue informada el día 22 de diciembre y hemos venido haciendo seguimiento a los casos de forma permanente. Se hacen desde luego las investigaciones administrativas a la clínica en lo que corresponde y se ha hecho el seguimiento de los pacientes. Este sábado se espera una comisión del Instituto Nacional de Salud para la revisión de dos casos relacionados con fallecimientos de pacientes y determinar si están relacionados con el brote de la bacteria. La bacteria que fue encontrada en la clínica donde se practican las hemodiálisis es llamada el Ralstonia piquetti, una bacteria aerobia que raramente se asocia a infecciones en humanos. Sin embargo, en los últimos años ha sido identificada como un patógeno oportunista emergente. Es una bacteria que produce procesos infecciosos. Los pacientes que tienen diálisis, que son sometidos a esto, son pacientes que tienen disminuido su sistema de defensa y por eso el riesgo es mayor. Produce una infección generalizada que se llama sepsis, que está en tratamiento en las clínicas de la ciudad. Es un microorganismo de baja virulencia que puede asociarse a infecciones relacionadas a los cuidados de la salud. De acuerdo con la Secretaría de Salud, María Cristina Lesmes, la bacteria no se contagia de manera directa. El contagio tiene que relacionarse con algo en el manejo del catéter. Por eso estamos separando los pacientes que tienen catéter de los pacientes que tienen fístula. Está directamente relacionado con el catéter y estamos separando los que tienen esa posibilidad de contagio de los otros. Los síntomas de esta bacteria son... Es una infección que se maneja, produce por síntomas fiebre y escalofrío y se maneja con antibióticos, tiene antibióticos a los que la bacteria es susceptible y los pacientes que están infectados responden positivamente. Es poco frecuente, pero la bacteria se relaciona con la contaminación de productos de uso médico principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Por eso es tan importante la búsqueda de productos de uso médico contaminados en la clínica, que fue clausurada de manera temporal. La séptima versión de Los Sabores de María, el festival gastronómico que reúne a cinco municipios en el Museo de la Caña del Cerrito, contará este año con una amplia variedad culinaria que representa los sabores ancestrales del Valle del Cauca y para ello vincula a los mejores cocineros de los municipios que pertenecen al destino paraíso. En donde vamos a tener la degustación, la presentación artística y demás de sabores típicos de cinco municipios del centro del Valle como lo son Cerrito, Huacarí, Ginebra, Palmira y Buga a desarrollarse el domingo en el municipio de Cerrito, en el Museo de la Caña. Estas iniciativas buscan activar los destinos turísticos en los municipios y las diferentes culturas gastronómicas con las que cuenta el departamento. Ahí estamos en todos los restaurantes de gastronomía, somos cinco municipios pues apostándole por el turismo rural hace más o menos 10 años y entonces este es el séptimo festival donde vamos a tener sancocho, vamos a tener lengua en salsa criolla vamos a tener el guiso ancestral del Valle, son puros gastronomía típica de la región. El festival se llevará a cabo este domingo 7 de enero desde las 10 de la mañana. Si tiene alguna inquietud sobre el brote de la bacteria Ralstonia piquetti comuníquese a los siguientes canales de atención de la Secretaría de Salud del Valle 321-394-4078 o al correo electrónico vigilanciavalle.gmail.com El Valle es en voz En lo profundo de tu raíz El Valle es en voz Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle es en voz